de la mañana del sábado. En el Caribe se estiman cielos mayormente cubiertos con lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del norte y sur de Córdoba, Oribar, Atlántico, más intensas en zonas dispersas de La Guajira, norte y sur de Magdalena y Cesar. En nuestras islas se estiman cielos entre parcial y mayormente cubiertos con lluvias moderadas. Hacia el litoral del Pacífico habrá nubosidad variada con posibilidad de lloviznas en el litoral Chocuano, Cauca, Valle y Noroccidente de Nariño. En la zona andina se advierten condiciones nubosas con lluvias entre ligeras y moderadas en norte de Santander, Valle, Cauca y Nariño. En los llanos orientales tendremos cielos cubiertos con tiempo seco, excepto en sectores del occidente, incluido el pie de monte de Mete y Casanare, donde son estimadas algunas lluvias ligeras bañando también al oriente del Bichada. En el sur del país se advierten nubes densas con precipitaciones en Baupés, Guainía, oriente y sur de Guaviare. Para la capital se estima cielo mayormente cubierto, con tiempo seco en gran parte del área, excepto en sectores dispersos del oriente y sur, donde son estimadas lloviznas ligeras. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en las cuencas bajas del río Magdalena, a la altura del Banco, Brazo de Loba y Mopox, en el río Cauca, en sectores de La Mojana, a la altura de Guranda Sucre. Alerta roja por deslizamientos de tierra ubicados por las fuertes lluvias en algunos municipios de las regiones Andina, del Caribe, La Orinoquía y en el Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.